¿Estábamos mejor antes o ahora, en tu opinión? ¿Y a vos qué te parece? ¿Te pregunto por qué? ¿Vos qué pensás? ¿Qué decís? Y que estábamos mejor antes con las cosas que podían corregirse. Tengo la menor duda, más que vivir. ¿Usted qué piensa, Horacio? Yo, obviamente a diferencia de él, pienso que estamos mejor ahora. Cuando decimos que un gran objetivo de nuestro país es bajar la pobreza, en la cual todos vamos a coincidir. Bueno, hoy tenemos datos para medirlo. Bajó de 30 a 28. A mí me parece que el más grande error que cometieron es no decir... Mauricio Macri, el presidente, dijo en la primera apertura de la Asamblea, como presidente, no quiero agobiarlos contándoles qué país recibí. Yo creo que tenía la obligación en ese momento decirnos qué país recibió. Después se publicó un libro que no leyó nadie, nadie, ni yo, porque era tedioso, pero él nunca le dijo al país qué país recibió. Si lo hubiese dicho, si hubiese explicado, hoy tendría otra imagen y no estaría bajando la imagen como la está bajando. Porque nunca le dijo, no a nosotros que vivimos en microclimas y todo lo demás, a la gente de Jujuy, Formosa, Salta, Chubut, qué país recibió. Bueno, si lo hubiese dicho, bueno, arrancarnos. ¿Y vos crees que la gente con que se lo digan les alcanza? No, no alcanza, pero por lo menos juntarse a las familias y señores, estamos en la lona, estamos labrados, no hay para apagar la luz. Bueno, hay que decir la verdad, como una familia enorme de 40 y pico millones de habitantes, decir, señores, las vamos a pasar mal. Tenemos, precisamos 3, 4 años, 5 años para poder salir del quilombo que nos dejaron. Bueno, que lo diga, que lo explique, si es que le dejaron un quilombo. Digo, la inflación sigue siendo alta, hoy salió el promedio del Congreso, sigue siendo alta. La desegupación, no sé si bajó al 28, no tengo idea. Bueno, hoy sabemos, hoy tenemos idea. A su joven y un periodista le digo que está mintiendo, este ministro. No, hoy tenemos un periodista en España, está bien, pero hoy tenemos idea. Con información, con información. No, hoy tenemos idea, hoy tenemos datos, se puede gustar o no los datos. A mí no importa tener idea, me importa que baje la pobreza. Te estoy diciendo, la pobreza bajó de 30 a 28. Pero pobreza de generaciones, de padre pobre, hijo pobre, nieto pobre, basta. Bueno, mi padre falleció hace poco, mi madre es jubilada, mi padre era jubilado. Realmente, si a uno no le pasa plata por mes, no hay modo, no hay modo de que un abuelo sobreviva, no hay modo. A mí me operaron del corazón en el 31 de agosto, tres bypass. Sí. ¿Sí? ¿Tres bypass? Tres. ¿Cómo estás? Bien, perfecto. Pero lo que voy es, salgo de la Trinidad en San Isidro, cruzo la calle, está la farmacia, con descuento de mi obra social, que es alto, es un 50%, dejo cinco lucas en remedio. Un día le pregunto a la farmacéutica, ya es amiga mía, ¿cómo hace un tipo que cobra una jubilación? Y me dice, se muere. Claro. Por eso yo aprieto, me dijo a los visitadores médicos que me dejen mucha muestra gratis y la dono al hospital de Vicente López, porque no hay remedio para los viejos, para los pobres, no hay.